Miren, respecto al tema que uno se pregunta cuándo terminará, cuándo uno alcanzará a ver, no es que termine el tema que se sepulte, que se archive y que ya nos sacaron el transcor, la TAN y el intran de circulación, no es eso. Es que si el tema se va a terminar, que termine bien, ¿verdad? Que la sociedad sepa realmente lo que pasó, eso es. Y hay una auditoría, que es esa auditoría que trascendió el fin de semana, que esa auditoría, esa auditoría habla clarito, más de ahí ni el agua. Ese monitoreo de esa auditoría que hizo la Contraloría, la Contraloría fue lo que hizo la auditoría, la Contraloría fue lo que hizo la auditoría. Y cuando yo decía la semana pasada que yo no siento que Milton Morrison le reaccionó, no le salió de frente a Leonel, como se quiso decir, Milton Morrison respondió como debió responder. Respondió como debió responder, tomando en cuenta muchas cosas. Quien no respondió fue el presidente de este palacio, en la semanal del lunes pasado, que se le preguntó y dijo, estamos en reforma, estamos en tiempo de reforma. Con eso él cambió el tema, lo sacó de raíz, para él. El tema sigue. Y entonces esa auditoría tiene unas fechas específicas. ¿Cuándo? ¿Por qué respondió así? ¿Cuándo? ¿Por qué? Aquí yo tengo... Quien hizo la pregunta fue nuestro amigo Jeho. Jeho Mar, que estuvo en la mañana en la voz del pueblo. Dicen que el presidente estaba informado de todo y para el presidente, o para los allegados del presidente, el entorno del presidente, no era factible que el presidente le respondiera a Omar si ya a Leonel le había respondido. Una absurda locura. Es que Leonel no respondió, porque lo de Leonel fue una denuncia en horas de la mañana, y las semanales en la tarde. Y Jeho Mar participó en la mañana y por eso lleva la pregunta a la tarde, porque lo que hace Leonel en la mañana es un emplazamiento a que el gobierno responda. Y él no respondió, debió responder. O alguien o él designar en alguien, porque déjeme decirle algo. Si a la hora que hizo Leonel Fernández esta denuncia, que para muchos es una revelación, quizás para el gobierno no lo sea, porque el gobierno está mejor enterado que todos. ¿Qué debió hacer el presidente? Sin ánimo de trazarle pautas, señor presidente. ¿Qué debió hacer? Lleve ahí a esa semanal a la persona que usted considera que debió responder. ¿Porque usted sabía que la pregunta venía? O lo que tenía usted en conocimiento es que era Jeho Mar, pero venga acá, pudo haber sido Belkin, pudo haber sido Robinson, pudo haber sido Edmundo, cual sea. Es que esto no es por color, ni por preferencia, ni porque el otro estuvo en la mañana, y no te voy a responder porque tú estuviste en la mañana. No es así. Están andando mal y actuando peor. Entonces, para concluirlo del tema, perdón, de la auditoría, la auditoría que ha trascendido, que conocemos ya, porque la auditoría ya se dio a conocer, esa auditoría en una comunicación, escuchen esto, ¿eh? Ustedes creen que no estaba enterado el gobierno de todo esto. En una comunicación fechada del 11 de marzo, se le dirigió al coronel Randolfo Rijo, que era el director interino del Intranco. Indotel informó en esa comunicación, a partir del resultado de la auditoría de Contraloría, Indotel informó que tras un monitoreo el 16 de enero, oiga todas estas fechas, prestele atención, el 16 de enero, se detectó una frecuencia operando sin la debida autorización en la intersección de la avenida 27 de febrero y la calle Atalaya, dentro de un edificio en remodelación perteneciente al intransitable. Eso entre Churchill y Lincoln. Esa frecuencia, obviamente, no había sido asignada, entonces su uso no contaba con el título habilitante correspondiente. La auditoría indica que Indotel hizo una segunda comprobación el 28 de mayo. Anote las fechas. El 28 de mayo de este año. Y entonces ahí se detectó nuevamente señales no autorizadas en la banda UHF. Y esa situación le fue notificada a la Contraloría indicando una operación persistente de frecuencias no habilitadas. Además, este informe destaca que distintas áreas del Intran, escuchen esto, yo creo que el Intran de esta va a salir siendo fusionado y mandándolo al patio de obras públicas. En distintas áreas del Intran, como la Dirección de Movilidad Sostenible, la Dirección de Planificación y Desarrollo, la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación no participaron ni contaban con información sobre el levantamiento de necesidades del bien o servicio relacionado con el proceso Intran y el número de colas. La Auditoría señala que se constató que no se había elaborado un informe justificado del bien o servicio requerido, lo que representa una grave omisión en el cumplimiento de los procedimientos legales y administrativos. Yo cuando un juez emite una sentencia de condena o de absorción, uno dice, tiene que ser un interino si el caso es complejo, porque no se han acostumbrado a eso, a que un interino es el que absuelve a Juancito Pérez, que está en el candelero. Y uno se pone la mano en la cabeza, ¿cómo? ¿Pero cómo que lo absolvió? Un interino, se pone a un interino para salir del paso. Yo no quiero pensar que utilizaron a Randolfo para eso. Yo no lo quiero pensar, porque no lo nombraron en el Intran. Tú sabes que en su condición de igualdad recibe órdenes. Claro, claro. En su condición de igualdad es sí señor. Aquí yo tengo la agenda de la semana de Jorge Gómez Canajá. Agenda de la semana del 23 de septiembre. Lunes 23. Inicio de la temporada ciclónica. Martes 24. Día de reflexión ante las graves denuncias de Jorge Gómez. Miércoles 25. Espacio para comentarios en medios independientes no influenciados por el Estado donde se puedan discutir cuestionamientos con libertad y en verdadera democracia. Jueves 26. Renuncia de Milton Morrison del Intran. El mismo día que llega el presidente. Se supone. Mire, vamos a dejar esa agenda que me gusta interesante porque le tengo una pregunta. Va a ser el viernes. Bueno, ya. Espérate. Ah, pero usted la tiene, compañero. Viernes 27. Jorge Luis Polanco visita la Procuraduría General de la República. Ajá. No. Y renuncia al decreto. No. Buscando limpiar su nombre tras las acusaciones de abuso de poder y la manipulación de los ideales de Luis Sabinader. No. Bueno, Luis Polanco es el abogado de Intran. De Intran. Sábado 28. Jornada de aparente honorabilidad. Domingo 29. Por ver, acá no te reía. Domingo 29. Preparación para los Juegos Artificiales de Donald Trump. Lunes 30. Luces, cámaras. ¡Acción! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!